Sigue girando, sigue girando, con el bocadón. Girando, sigue girando, sigue girando, con el bocadón. Sigue girando, sigue girando, sigue girando. Sigue girando, sigue girando. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver. Ya vuelven los equipos a la cancha. Para vivir estos segundos, 45 minutos de fútbol. Están empatando 0 a 0, la ida la ganó las grutas 1 a 0. Ya están las grutas, esperamos por el amarillo. Ya se vienen los segundos 45 minutos en la voz de Milton Alvarino a través de Marea Deportiva TV. Ya están las grutas, ya está Machine parado frente a la pelota. Mauro firma Paz para poner en movimiento estos segundos. 45 minutos de fútbol en la región sur. Somos Marea Deportiva TV. Recordá que nos vas a encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Marea Deportiva. En Twitter como arroba marea-deportiva. También en Spotify como una marea de información y toda la información. La nota, el análisis de este partido lo vas a encontrar en mareadeportiva.com. La página por excelencia del deporte sanantoniense, grutense y portuario. Estamos listos para arrancar los segundos 45 minutos. Va a pitar Froilán, va a mover Mauro firma Paz. Van a jugar Machine, Nehuen y las grutas los últimos 45 minutos. Buscando un lugar en el torneo regional federal amateur. Veremos quién es el que se clasifica en la ida. Ganó las grutas, fue 1 a 0 el gol de Kevin Wagner. Aquí hasta ahora empatan 0 a 0. Va saliendo Gaspar Migone, pelotazo largo. Y arriba para que la peleé Gonzalo Peneville. No puede, el número 3 juega nuevamente para Zúñiga que va perdiendo ante Quintero. Va saliendo el conjunto de Machine, Nehuen. La van abriendo sobre la izquierda, la pelota que se avalancha. Será lateral y reposición de manos. El conjunto visita... Y va saliendo el conjunto grutense con la pelota. Tiene que hacerse nuevamente. Dice el árbitro, Froilán. Será nuevamente lateral para el conjunto de Milton Huggies. Va transcurriendo el primer minuto de juego. Aquí en Maquinchao, más tranquilo las grutas ahora. Sabiendo que tiene el viento a favor que le va a jugar un tanto en contra en este segundo tiempo. Tiro libre que va a ejecutar Leandro Zúñiga. Pierna derecha, sector izquierdo de la cancha. Va a pegar Zúñiga. Balón arriba, Bombarios a cabecear. La controla muy bien Sgaib. Va a salir el portero del conjunto de Maquinchao. Pelota en el aire. Rápida para que la vaya a correr el número 10, Alejandro Salone. Que va a controlar en gancha. Despeja sin problemas Esteban Palacio. La pelota que se pierde en el lateral será reposición para el amarillo en el sector del 3. Mientras esperamos por el relator que fue a buscar agua caliente para tomar unos mates. Va saliendo Maquinchao. No podemos ver por qué nos tapa un trapo justo del Maquinero. Falta en la puerta del área. Dice Froilán. Tiro libre peligroso que va a tener el conjunto local. El conjunto de Maquin-Neuén. Y ahora sí. Va a tener el envío favorable. Vendrá un envío favorable a Maquin-Neuén. Señoras y señores, hay peligro. Bien, Galvez. Puede hacer un relato y ya está completo. Hace de todo. Vendrá el tiro favorable a la Asociación Deportiva Maquin-Neuén. Cero para Deportivo de la Junta. Cero para Maquin-Neuén. Gracias a toda la gente que nos está acompañando. Vendrá el envío. Parado frente al balón. El número 11. Para Jean Bernardino-Jullián. Vendrá el envío. Froilán que está cerca. Por arriba de cuatro. Señoras y señores, se prepara. El tiro libre arriba del balón. ¡Gol! 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 De Maquin-Neuén. Jean Bernardino. Le dio. Le dio Julián. Ahí está el balón. Dentro del arco. Dentro del arco de carios. Que defiende el faltario. Uno para Maquin-Neuén. Cero para el Deportivo de las Grutas. Clarísimo. Nada que objetar. Ahí está la puntada inicial para Maquin-Neuén. Ahora el Deportivo de las Grutas tiene que recuperarse. Y recuperarse rápido, Martín. Lo decíamos antes de que terminen los primeros 45 minutos. Las Grutas había fallado mucho y tenía que tener cuidado. Porque el viento a favor era un gran factor esta tarde. Bueno, en tres minutos. Maquin ganó uno a cero. Se aproximó con un tiro libre. Una pegada excelsa. Del número 10. Feldanio se movió un poquitito a la derecha. Cuando quiso volver no pudo meter el manotazo. Por eso, por Jean Berlardino. Gana Maquin-Neuén. Uno a cero en tres minutos. Y ahora la final está igualada, Milton. Estamos en vivo. Cuatro minutos cuatro de este segundo tiempo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. A través de la idea de mareadeportiva.tv. Estamos en vivo a través del canal de YouTube. Uno para el Deportivo de las Grutas. Uno para Maquin-Neuén. Vamos en vivo. A través de la señal deportiva. Señoras y señores. Uno para Maquin-Neuén. Cero para el Deportivo de las Grutas. Y con este resultado nos estamos yendo a los penales. Con este resultado la final está abierta. Y ahora el Deportivo de las Grutas tiene que organizar su idea para poder ir a buscar el arco que defiende el arquero Skaib. Un tiro libre bien ejecutado. La pelota que se coló. Nada pudo hacer Javier Feldanio. Un tiro libre que fue certero, preciso. Para lastimar, como decíamos, las intenciones del Deportivo de las Grutas. Y ahora, como decía recién Martín, la final tiene un resultado abierto, obviamente. Porque de permanecer este resultado estaríamos yendo a los penales. Así es, Milton. De permanecer este uno a uno tendríamos definición desde los 12 pasos. Bueno, en tres minutos rápidamente Maquin logró todo lo que no había hecho en el primer tiempo. Que es marcar el gol y ser el equipo ahora protagonista de este partido. Estamos en vivo. Estamos a través de Marea Deportiva, a través del canal de YouTube. Con toda la gente que nos acompaña a través de esta transmisión deportiva. Se agigantan ahora las esperanzas del equipo de Ziganda por estar con una representación en el torneo regional federal amateur. A ver, estamos en vivo y decía recién, mientras comenzábamos, que la final tiene un espacio abierto, por supuesto. Porque no está nada definido, no está nada definido aún. Y habrá que ver, el juego está detenido por el momento. Así que, si querés que vayamos a una venta, como quieras seguimos. Dale, dale. Gracias a la gente que nos atendió recién. Estuvimos charlando con unos amigos ahí. Mientras esperábamos por el agua calentita para el mate. La verdad que hace un frío de consideración aquí en la región sur de nuestra provincia de Río Negro. Mientras arranca el medio compito de el equipo de Majín Mehuen, que ahora se anima. Le pegaron al arco. Fue el daño con los puños, lo pudo retener. Le pegó bien. El número 10 le pegó Salone. Para llevar la lanza, para llevar peligro al arco del Deportivo Las Glutas. Ahora Las Glutas tiene que estar tranquilo. Tiene el viento en contra. Tiene que jugar. Tiene que poner la pelota en el suelo si quiere lastimar las ideas de Majín Mehuen. Que hará, por supuesto, una parada bastante complicada para el Deportivo Las Glutas. Viene el envío. No es claro ahora. Migone tiene la pelota. Levanta la cabeza, el número 3 del Deportivo Las Glutas. No puede. Lo marcan de cerca. La pelota se va a ir afuera. Lucha Majín Mehuen. Sale jugando rápido ahora el amarillo. Sale jugando rápido el amarillo. Le queda la pelota a Studer. Banda la pelota hacia arriba. En dos tiempos. Se queda con la pelota. El arquero Sky para la Asociación Deportiva Majín Mehuen. Vuela el balón por el aire. La Custer Río Negrina. Pelotazo largo. La pelota se irá afuera. Reclaman falta sobre el número 10 de Majín Mehuen. A ver qué dice Froylan. A ver qué le dice al 11. Te digo que mirándola no sé si Pazos no se lo lleva puesto. Le toca el pie atrás. Por eso cae en el área el hombre de Majín. Bueno, para Froylan no fue nada. Mirándolo acá en la compu. Me da la sensación de que lo rosa. Hay que ver si la fuerza del contacto es lo suficientemente fuerte para provocar la caída y el penal. Pero lo alcanza a tocar el jugador Leandro Pazos de las Grutas al delantero de Majín Mehuen. Bueno, se ha checado un poco la cabina. Perdón, no era la idea. Cada vez le meto más cosas encima. Sí, disculpe. No era la idea por ahí. Bueno, pelota de medio campo de juego. Luchan todos. Meten todos. Todos. Arriba va Kevin Magner. La habilitación para quien, para nadie. Llegó bien el arquero de Majín Mehuen. Controla el número 12. Y ahora buscar la yerba sería otra cuestión que tenemos que ver y analizar. Pero atento ahí el comentarista. Se toma el recibiente. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Esto habla a las claras que ha pasado por cabinas de consideración. Y otras que tienen un tanto del espacio acotado. Después vamos a compartir una foto. Para que vean cómo estamos transmitiendo. Pero bueno, aquí estamos. Tratando de llevar lo que sucede. Todas las emociones de este partido. Que está uno a uno. A la ida. A los siete minutos. Kevin Magner. A los tres minutos de este complemento. Aquí en la vuelta fue el número 10. El que hizo el gol. Perdón, el 11. Jean Belardino Julián. El que marcó el único gol que tenemos esta tarde. Aquí en Maquinchao. El saludo a toda la gente que se va conectando. Vamos equipo. Dice Leandro Frugón. Y nuestro compañero. Lean. Un abrazo grande para él. Dale. Dice Brenda Huentenao. Dale que falta Depo. Dice Ailín Vasconcelo. Dale Depo. Dice Camila. Vamos Depo. Dice Dafnes Vasconcelo. Vamos Depo. Dice Santiago Urrutia. Vamos Mayine. Dice Daniela Mirano. El saludo a toda la gente que está conectada. Le recordamos darle like al video. También compartirlo. Compartirlo. Y participar del chat. Contarnos desde dónde nos están mirando. Cuando aquí va saliendo un pelotazo largo de Gonzalo Peñepil. Para que la baje firma Paz. La pelota que lo sobra. Y va saliendo el conjunto de Mayine. Veremos si Las Grutas reacciona bien. A este gol del conjunto local. Que ha cambiado las condiciones del partido. Porque estaba mejor en el inicio. El conjunto grutense. Había tenido varias situaciones. Bueno. En el arranque del complemento. A través de Jean Bernardino. Se puso en ventaja Mayine. Cuando pareciera que el viento empieza a disminuir un poco su intensidad. ¿No? Parece. Parece. Y esto debería ser capitalizado por el equipo del Deportivo. Las Grutas que lucha. Confirma Paz. Arriba va. Lucha con todos. Contra el número 17. Lucha contra Morgan Moncilla. Mándale la pelotación. Arriba. Insiste ahora con Salo Peñepil. Lucha con Salo. Pasa con Salo. Falta sobre el número 9 del Deportivo. Las Grutas la sancionó el juez del encuentro. A ver. A ver. Sí. Tiro libre favorable al Deportivo. Las Grutas. Zona de peligro. Atención ahora. La parcialidad naranja. Atenta. Y nosotros desde MareaDeportiva.tv para contarle todas las alternativas. Los hombres de la seguridad. No puedo decirle corrasé, señor. Están custodiando el ingreso a los vestuarios, ¿no? No puedo decirle porque si corrasé, señor. Demasiado fui y puse cara de malo y corrí un montón que estaban acá delante del auto. Muy buena acción, ¿eh? Me miraron con un poco de miedo, pero bueno. Vendrá el envío. No era la idea de asustar a nadie. Parada frente a la pelota. Firma Pazca. Saca el número 10. Todas las parejas se forman en el área que defiende Sgay. Vendrá el envío. Balón arriba. Saltan todos. Y se va por arriba del travesaño. Siempre. Atento. Los hombres más altos del Deportivo en las Grutas. Espíase, me parece. Espíase era el que cabeceaba. Espíase, ¿no? Sí, sí. Era Jerónimo Espíase el que cabeceaba. La pelota se fue apenas arriba del arco que defiende Sgay. Era un lindo tiro libre. Una buena oportunidad que tenía el conjunto de las Grutas. Fijate cómo era Magin de Wen. Pone tres hombres en ataque. Adelante un poco sus líneas. Sabe que ahora el viento a favor lo tiene el conjunto de Sgay. Entonces busca, además del envión del gol, aprovechar el viento para tratar de volver a dañar el arco que defiende Javier Feldanio. Bueno, ¿cómo está el camarógrafo? Qué soldado, ¿eh? Está impecable. Le prometimos un café con leche para después del partido. Pero, por favor, por favor. Lo debe estar esperando. Se hace el lateral. Arriba todos. Va Gonzalo Peñepil a buscarla. Magin que se defiende. Toma la pelota Andy Quintero. Toma la lente, el número ocho de Magin de Wen. Va Andy Quintero. No lo pueden parar. Pelotas largas para buscarlo. Al número once para el Jean Bernardino. Me tira la pelota y se arriba. Fulgaño se queda con la pelota. Existe Magin. Arriba va el Maginero. Arriba va Magin de Wen. Aquí en el Magin Chahue. Señoras, sí, señores. El amarillo insiste. El amarillo que quiere ser protagonista de las glutas. Que ahora tiene que tranquilizarse, me parece. Ha jugado muchas finales. El equipo de Milton Nugues tiene que estar tranquilo. Y ahí va Kevin. Kevin Wagner. Ataca ahora el Deportivo de las glutas. Va Kevin. Metió el centro largo para que siga Studer. Para que siga Studer. Va Eduardo Studer. Falta, sí, señor. Es falta clara. Que no, Froylan, ¿eh? Estaba de cerca. Pero no, señor juez. Es falta. Y usted, relator, venga y ponga la tarjeta a usted. Marque usted la falta. Relator se sabe tanto. Pero desde mi posición, es una falta clara sobre Eduardo Studer. Yo si fuera árbitro, no lo soy. Pero si fuera, penal. Dio la sensación, ¿eh? Desde aquí, que había sido falta sobre Eduardo Studer. Que no camina del todo bien. Y después, entre Migone y Firmapá, se molestaron a buena jugada que estaba haciendo el número 10 del conjunto grutense. Permisivo el árbitro del encuentro, ¿no? Permisivo, hasta acá si se me permite el término. No quiero decir que esté arbitrando mal, pero ha cometido algunas... Hasta aquí no ha sacado amarillas. Y hubo algunas faltas que quizás podría haber mostrado la cartulina. Pero volvemos a decir siempre lo mismo. Nosotros estamos en una ubicación, el juez del encuentro en otra. Y también es verdad que es cero, final abierta, Martín. Si de continuar así, vamos a la tanda de penales. Así es, final abierta todavía, ¿eh? Porque las grutas tienen herramientas para tratar de revertir este resultado. Es un equipo que tiene carácter, que se ha acostumbrado a jugar partidos importantes. También Magín empieza a mostrar otra cara. Otra cara de lo que fueron aquellos 90 minutos en las grutas. Y sobre todo en los primeros 45, donde lo veíamos un poco apático. Donde no tomaba la responsabilidad de ir a buscar el resultado. Donde se salvó en varias situaciones. Bueno, en el complemento salió con otra cara, con otra actitud. Y rápidamente logró el gol para forzar el empate en el resultado global. Veremos cómo se desarrolla. Estamos en 15 minutos de este segundo tiempo. Bueno, por la actitud, por el despliegue, se ha ganado el primer mate, don Martín. Ahí está un mate para el comentarista que hace las veces de coordinador, que hace las veces de operador, que hace las veces de chofer, que hace un poco de todo. Así que bueno, ahí estamos, en vivo, a través de María Deportiva, a través del canal de YouTube. Señoras y señores, uno para Magín de Huel, cero para el Deportivo, las grutas final abiertas. Decíamos, aquí, en cancha de Maquinchao, 17.45 en la República Argentina. Estamos en vivo. 17 y 22 tengo yo, ¿eh? 17 y 22, para, para, a ver. A ver. Si no me quedé. Sí, sí, 17 y 22. Ah. Arrancó a las 4 de la tarde este partido. 17 y 20, tenés razón. Me quedé quedado con el cronómetro. Con el cronómetro del primer tiempo. Cosas que pasan. Señoras y señores, final abierto aquí, en cancha de Maquinchao. Tengo que mandarle un saludo grande para Ramón, que está escuchando y siguiendo la transmisión. A toda la gente que nos escucha, desde San Antonio Este, en la Costa Atlántica de Río Negrina. En las Grutas, en el Puerto del Este y en cualquier parte de nuestra República Argentina. Esto es Marea Deportiva, a través del canal de YouTube, saludando a todos los amigos que nos siguen a través del chat, en esta transmisión deportiva. Barracas, lanas, Maquinchao, SRL, de Rolando Payalaf y Gisela Mieres. Julián Pérez, 345, acompañando a Maginehuen, en el sueño del Federal Amateur. Despensa y Verdulería El Progreso, de Telmo Herrera y Familia, Independencia 842 de Maquinchao. Acompañando a Maginehuen, en el sueño del Federal Amateur. Ferretería Patagonia, en San Martín 933 de San Antonio Oeste. Tiene todo para el instalador, electricidad, agua y gas. La carpintería. Realizamos todos tipos de amablamientos. Presupuestos sin cargos. Celular 02920, 419001. Mamuel Choike 840, Las Grutas. Hay una falta sobre un jugador de Maginehuen, una falta cometida por Pasos, esa sí es clara. Sobre el número 13, sobre Leandro Navarrete, es una falta clara, la sancionó bien. Pero a ver, ahora que... No, no, para las grutas, ¿eh? Para las grutas. Sí, sí, sí. Pero después, digamos, no me quedó claro porque la jugada siguió y le comete falta, Pasos al número 3. Entonces, no me quedó clara porque no escuché, por ejemplo, la orden, el silbato. Pero vendrá el envío. Arriba el balón. Tiro libre ya para el Deportivo de las Grutas. Vuela. La pelota sobre el aire de la región. Surreo negrina. Lucha, Studder. Lucha, Studder. Paso, Studder. Va, Studder. Y se va a ir afuera el balón. Habrá saque desde el lateral, favorable. En ataque para el Deportivo de las Grutas, que está perdiendo por un tanto contra cero. Cuando en el primer tiempo, me parece, Martín, si me permitís el término, había hecho mejor la letra en el primer tiempo para poder estar con un resultado diferente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Las Grutas habían jugado un gran primer tiempo, unos primeros 45 minutos. No había podido marcar, había generado situaciones con Studder, con Firma Paz, con Wagner. Y lo decíamos, ¿podrá en el segundo tiempo soportar el avasallamiento del conjunto de Majin Le Guin? Bueno, en la primera que tuvo el amarillo, marcó, y por eso el partido ahora está uno a uno. De a poco intenta hacer pie, intenta equilibrar las acciones de este complemento. Trata de hacerse de la pelota. Sabe que ya ese pelotazo a la espalda de los centrales es muy difícil, porque Majin está bien parado. Porque además está el viento en contra, pero de a poco trata de acomodarse y de no volver a sentir el daño que hizo el conjunto de Ziganda. El balón vuela por el aire de la región sur de la provincia de Río Negro. Migone, toma la pelota, envió el balón hacia arriba. Metió la pelota, Migone arriba, todos a cabecear. No puede Studder, no puede tomarla el número 11, no puede tomarla Zúñiga. Luchan todos en el medio campo, está la lucha, hay falta favorable al Deportivo, a las Grutas. Que por ejemplo, entiendo desde ahora, ha armado un poco su producción, ¿no? Porque obviamente Majin ha avanzado un poco más en el campo de juego, con pelotazos largos también lo ha complicado. Pero me parece que el Deportivo de las Grutas tiene todavía muchísimas posibilidades, Martín. Sí, sí, tiene posibilidades, tiene variantes además en el banco de los suplentes. Tiene a un jugador rápido como Nicolás Farías, lo tiene también a un jugador joven como Manuel Cagnioli. Para estos segundos 45 minutos habrá que ver cómo están desde lo físico Mauro Firmapaz, Gonzalo Peñepil, que hicieron un gran desgaste en el primer tiempo. Pero el conjunto de UES tiene herramientas, tiene variantes para tratar de revertir este resultado. Habrá que ver qué es lo que sucede, ya le contamos cuánto tenemos de juego, ya le contamos cuánto tenemos de este segundo tiempo, 20 minutos 20 en vivo, a través de Marea Deportivo, a través del canal de YouTube, con todos nuestros amigos que nos están acompañando, con esta enorme alegría de estar en esta parte de nuestra región sur, en la provincia de Río Negro, viviendo esta final, para saber quién será el que están representando a la región sur y a la costa atlántica en el torneo regional federal a meter 23-24. Y después también, como decíamos hoy, tendremos que dilucidar qué es lo que ha obtenido, o cuál es el pasaje, si se me permite el término, a qué instancia del Deportivo de las Grutas, teniendo en cuenta que ha ganado ya la final, ya se ha coronado campeón del torneo de la subsede SAO, el fin de semana pasado, frente a la gente de Sierra Grande, ¿no? Pero es una duda que nos queda, que seguramente podrán analizar los amigos en Marea Deportiva, en la radio, en la 102.5, va Studer, va Studer, se quedó con la pelota Kevin Wagner, le queda a esta Kevin Wagner, insiste Kevin Wagner, adentro va, lo marcaron de cerca, cayó la pelota de Studer, lluvida para Kevin Wagner, no pudo darle, no pudo darle Kevin. Hay movimientos en el banco del Deportivo de las Grutas, ¿vendrán los cambios, Martín? Y seguramente en un ratito más va a tratar de esperar, este resultado todavía lleva el partido a penales, todavía las Grutas están en juego, Majin es el que adelanta las líneas, las Grutas es el que busca en alguna contra intentar llegar al empate, recién lo tuvo Kevin Wagner, no pudo acomodarse nunca para definir de gran manera, le cerró muy bien los caminos, el número 3 del conjunto local, Lautaro Robledo. Están todos, por supuesto, el público, mejor dicho, toda la parcialidad, todo es una fiesta amarilla y verde, todo es una fiesta local, se ha volcado de forma masiva la comunidad de Maquinchao al campo de juego, Martín. Sí, veíamos ya cuando llegamos a Maquinchao, hoy temprano, las banderas en las casas, ¿no? En los techos de las casas, las banderas de color verde y amarillo, que cuenta la leyenda, es porque cuando fueron a comprar las primeras camisetas, estaban esos colores disponibles, y eso fue lo que dio el motivo a los colores de este equipo que nació un 16 de noviembre de 1986, y que en un par de meses va a estar cumpliendo 37 años de vida el conjunto maquinero que nació acá nomás, a media cuadra, de donde estamos viviendo este partido, un poquito de historia que nos contaba hoy su presidente Fernando Mancilla. Exactamente, en una idea de Aurelio Mancilla, su hermano, de poder formar un equipo para competir en las competencias barriales, y de pronto la idea comenzó a crecer y a generarse esta institución que está dando pasos firmes, Martín, por lo que hemos visto de cara a lo venidero, ¿no? Así es, Milton, nos sorprendía lo joven de la institución, una institución también joven como el Deportivo Las Grutas, que con mucho esfuerzo, con mucho empuje, también está realizando obras aquí en su cancha, está con las construcciones de los vestuarios, de los baños, lo importante, ¿no?, de siempre traccionar, no importa si es mucho o es poco, pero siempre estar traccionando, siempre seguir adelante. Además, una historia que tiene mucho de arraigo, una familia que genera este espacio desde su infancia, donde jugaban cuando eran pequeños los hermanos Mancilla y los amigos del barrio, es más, la casa de la familia Mancilla está muy pegadita a lo que tiene que ver con el predio de esta asociación, Majin Nehuen, esta asociación deportiva, que también lleva en su casaca la representación de las Islas Malvinas. También eso tiene un porqué, situación que vendremos obviamente a desarrollar más adelante. Pero por lo que nos ocupa ahora, la final está abierta. Uno tiene Majin Nehuen aquí, uno tiene el Deportivo Las Grutas en el partido de ida, está más volcado el juego ahora sobre el arco de Javier Feldaño. Tiene que estar con calma el Deportivo Las Grutas. ¿Hay cambio? Dos variantes, sí. Van a ingresar Nicolás Farías y Nahuel Cagnioli. Uno de los que deja la cancha es el número 9, Gonzalo Peñepil, que hizo un gran desgaste en el primer tiempo. En su lugar ingresa Nicolás Farías. El otro que va a salir es el número 11, Leandro Zúñiga. Se va a tirar un poquito más atrás seguramente. Mauro Firma Paz va a pasar a jugar más cerca de Alejo Hugues en esa posición de doble 5, enganche, donde también le gusta jugar y se siente cómodo. El hombre grutense a la cancha, el juvenil Nahuel Cagnioli, camiseta número 14 para él. Para aportarle, por supuesto, un poco de sangre renovada, me refiero a que Cagnioli tiene la posibilidad de lanzarse más al ataque. Un jugador fresco que me parece que viene a suplir, como vos bien referías, el desgaste que hizo Gonzalo Peñepil, Sí, también un cambio en Majin Nehuen. Se retira camiseta número 11, Julián Giambelardino. Vamos a ver quién ingresa en su lugar para terminar de jugar estos 45 minutos del segundo tiempo. Estamos ya en 25 minutos. Se han realizado tres variantes, dos en las grutas, una en el conjunto de Luis y Ganda. Vamos a ver quién es el jugador que ingresa en el lugar del número 11. Todavía no se ha dado vuelta. Valentina Acosta, me parece. Valentina Acosta, camiseta número 7. Camiseta número 7, Valentina Acosta ingresa. Bueno, con un botín amarillo y un botín negro. Sí, llama poderosamente la atención, ¿no? Poderosísimamente la atención, sí, sí. Tiene pinta de ser un 7 bravo, ¿no? Chiquitito, rápido. Veremos qué es lo que nos muestra Acosta en estos 20 minutos. Bueno, un equipo para tener en cuenta esta asociación deportiva Majin Nehuen que ha hecho en el Deportivo de las Grutas, que ha hecho en el Deportivo de las Grutas, en la cancha del Deportivo de las Grutas, un papel importante y que aquí está desarrollando un juego interesante, por lo menos, emparejando mucho las acciones. Esta asociación deportiva Majin Nehuen de Máquinchado. Por su parte, el Deportivo de las Grutas, como siempre, con el protagonismo de siempre de un equipo aguerrido, luchador, el campeón, uno de los equipos que está marcando, por supuesto, un antes y un después dentro de lo que es el fútbol en San Antonio Oeste. Es uno de los protagonistas de estos últimos torneos. A pesar de las dificultades, ¿no?, del fútbol, el Deportivo de las Grutas se las arregla Martín para llevar protagonismo y estar siempre en el candelero, si se me permite el término. Sí, de hecho, Milton, de los últimos cuatro campeonatos que tuvimos post-pandemia, el Club de las Grutas ganó tres. Hablo un poco de la supremacía del conjunto de Milton Núñez en estos últimos años. La pelota para Kevin Wagner, gira el capitán, mete la pelota hacia arriba, la controla Sgaib. Se queda con la pelota el arquero de Machín Negüen. Ahora intentará, por supuesto, el Deportivo de las Grutas lastimar la defensa férrea de la Asociación Deportiva Machín Negüen. Pelota larga hacia arriba. Va a luchar Studer. Se queda con la pelota Studer. Lo marca de cerca Quintero. Lucha Quintero. El capitán de Machín Negüen. Se queda con la pelota Studer. Toca hacia atrás para Migone. Migone tira la pelota. Gira Gaspar. Gira Gaspar. Toma la pelota Migone. Lo marca de cerca el recién ingresado Valentín Acosta. Toma la pelota a pasos. Manda la pelota hacia arriba. Viene ahora el hombre de Machín Negüen. Hay una falta clara sobre el número 13. Leandro Navarrete. Falta que sancione el señor Freulán. Se enoja. Se enoja a Hugues porque le tiró un compromiso. Es que hace, ¿no? Se la tiró alta, ¿no? La pudo controlar. Ahí le está diciendo, tirámela el pie, ¿no? Entonces, por eso se enoja a Hugues. Es porque tuvo que cortar con falta. Porque si no, se iba mano a mano el jugador Leandro Navarrete. Tuvo que cortar con falta. Se ganó la cartulina amarilla. El primer amonestado en la tarde es Alejo Hugues. Amarilla, entonces, para el número 5. De buen trabajo, Alejo. De mucha lucha. De mucha perseverancia. Un jugador que lo percibo como una suerte de jugador que tracciona silencioso en el medio campo. Pero que hace un trabajo impresionante. Para una arriba, con confianza le dio al hombre de Majin para buscar la distracción de Pentaño. Pero la pelota se fue a muchos metros, ¿no? Era buena la idea. Pero por acá no pasó nada. Ya les contamos a ustedes cuánto tenemos de juego. 28 minutos 52, ¿veíste? Segundo tiempo. Marga Deportiva a través de YouTube. 1 para la Asociación Deportiva Majin Nehuen. 0 para el Deportivo Las Grutas. Como decíamos hoy, resultado. Más que abierto. De persistir. Esta diferencia, Martín. Nos estamos encontrando con la tanda de penales. Así es. De persistir el empate. Iremos a la definición desde el punto de penal. Para ver quién se gana el boleto al próximo Regional Amateur. Para tomarme un mate, entonces, te decía. Viene Valentina Costa. Insiste, Valentina Costa. Insiste, Valentina Costa. Arranca el número 7 de Majin Nehuen. Luchan todos de pesca. El Deportivo Las Grutas. Pasa el peligro para el equipo grutense. Pasa el peligro y hay una falta. Hay una falta sobre el hombre del Deportivo Las Grutas. Sí, una tarjeta amarilla también que vuela por los aires. Es para el número 13. Para Leandro Navarrete. Había recibido la falta sobre Uges. Ahora fue al revés. Fue Navarrete sobre Uges. Se gana la tarjeta amarilla. El segundo amonestado en la tarde aquí en Maquinchao. Lavadero Wagner. Dejamos tu auto como nuevo. Reserva saldos 920-544909. Enfitalancao 990 de Las Grutas. Lavadero Wagner. Mercadito al centro. De Héctor Sierra. Calidad de siempre Maquinchao. Acompañando a Majin Nehuen. En el sueño del Federal Amateur. ¿Ya probaste el pancho con poncho y el pancho del depo Las Grutas? Vení a disfrutarlo a Pancho Villa. Cinco saltos y Catriel. Ron y Calzados. Remedios de escalada y 12 de octubre en Maquinchao. Acompañando a Majin Nehuen. En el sueño del Federal Amateur. Y hay tiro de esquina. Ahora que favorece al conjunto. Gracias. 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 A ver. ahora, ahí estamos ahí estamos, regresamos peligro sobre el arco que defiende Pelzano, peligro sobre el arco, ahí está el problema me parece me parece que sí, con el toque hace una descarga usted se lleva toda la energía mami bueno, el agradecimiento a toda la gente que está prendida la transmisión somos 174 en vivo hay mucha gente participando del chat vamos a maillo, dice Lil Nach también está Leonianco, también está Teo, también está Daniela Mariano, también está Mauro Caipil que dice Majin acá, no voy a caer, también está bueno, mucha gente conectada, está Ruli está Ariel que dice vamos Petizo, bueno, mucha gente conectada a través de el canal de YouTube de Marea Deportiva mucha gente que nos está acompañando con opiniones disímiles, disímiles algunas reproducibles otras no tanto pero que generan participación al fin y eso está bueno es democrático el espacio lo que no pidan es que se pueda reproducir aquellos que son este que no tienen nada que ver con lo cortés y que son muy rayanas a lo que tiene que ver con el lenguaje eso es golpe fuerte hay una falta clara sobre no, no, pero a Studer lo empujan de atrás y termina rodando y termina impactando con Skype que iba a agarrar la pelota pero no hay intención de golpearlo porque Studer iba cayendo también no podía mantenerla vertical y evitar ese golpe aparentemente hasta aquí nada para ninguno de los dos estamos en 33 minutos 1.50 de este complemento 1 a 1 se puso en ventaja el conjunto de Majin Neuwen con un tiro libre a mi me queda la duda ¿fue el 10 o el 11 del conjunto Majin? ¿fue Jean Belardino o fue el número 10 de Alejandro Saloné? no, para mi me tapa la bandera pero ahora que los miro en cancha no sé me queda la duda usted usted quizás lo vio lo vio mejor que yo para mi es Jean Bernardino bien perfecto entonces después se lo vamos a chequear se lo vamos a consultar al cámara que está en la mejor posición un privilegiado ¿no? que ha disfrutado de este clima caribeño que ha comprendido como es el clima aquí en la región sur de la provincia de Río Negro el Deportivo Las Grutas que lucha pero también Majin Neuwen que quiere metieron la pelota hacia arriba despejó bien Kevin Wagner ahora vino a dar una mano en defensa ahí está Kevin levanta la cabeza el capitán del Deportivo Las Grutas mete la pelota hacia arriba ¿no? mete la pelota hacia arriba ¿no? sí para tocar con Zúniga giro Farías mejor dicho relator Farías con Rica Farías tocó rápido para Hugues Hugues tiene la pelota va el número 5 del Deportivo Las Grutas abrió bien para Migone abrió bien ¿llega Gaspar? sí llegó bien llegó bien pasó Gaspar pasó 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 nada se va a ir el balón sí pero recién se equivocó se equivocó Wagner porque iba bien abierto solo por derecha Nahuel Cagnoli prefirió el pase a contrapierna Farías que no terminó de marcar la diagonal porque quedaba en offside entonces la jugada lo que pedía era hacia Cagnoli y que tanto Farías como él tiraran la diagonal al área para llegar al centro bueno eligió mal Kevin en este caso por eso se fue diluyendo el ataque de Las Grutas Majin Nehuen tiene uno el Deportivo Las Grutas no tiene pero recordemos que en el partido de ida recordemos eso que en el partido de ida Deportivo Las Grutas obtuvo un triunfo en su casa en su espacio eso lo pone digamos en cierta paridad ahora porque digo cierta porque el resultado está abierto y que además de persistir esta diferencia nos vamos a ir a la tanda de penales que va a ser seguramente más que emocionante aquí en cancha de Majin Nehuen roticería y pescadería Silvia todo en pescados y mariscos San Martín 1145 de Chuel Sur Premoldeados venda de cercos nicho de luz gas y agua en Ojin 1275 de San Antonio celular 02920 478335 Sur Premoldeados Centro de imagen ecográfico del doctor Fernando Galvez acompañando el deporte desde Ramos Mexía 356 Diego Ontivero quiero práctico atención en Güemes 1326 turnos al 292 06 22 392 San Antonio Oeste juega el deportivo las grutas metieron la pelota hacia arriba sacarla rápido de la zona que quema luchar todos en el medio campo pasó Uves le cometieron infracción sigue muy fuerte el número 5 Ignacio Sierra es el segundo amonestado en el conjunto de Majin Nehuen pero otra vez una mala decisión me parece Milton porque Migone tenía todo el campo de frente y jugó la pelota hacia atrás con sus compañeros corriendo le permitió a Majin acomodarse más allá que después Uves limpió la jugada y Sierra lo bajó no está decidiendo bien el conjunto de Uves cuando ataca no sé si son los nervios de querer empatar y no llevar el partido a penales o bueno o que también es lo que el partido le está permitiendo en estos momentos me parece que la última parte de tu comentario es la por lo menos no digo que lo que decir no sea acertado pero me quedo con la última parte vos dijiste es lo que el partido le está permitiendo al Deportivo Las Grutas y es lo que puede hacer porque Majin está trabajando de otra manera Baja Intero metió la pelota rápida para que vaya el jugador número 7 para que vaya Valentín Acosta defiende bien defiende bien ahora el Deportivo Las Grutas con el número 4 un palacio haciendo un trabajo importante el número 4 del Deportivo Las Grutas como decimos siempre un jugador que no es de los más nombrados que no es de los más vistosos pero que siempre trabaja bien y por supuesto trabaja bien en la defensa del Deportivo Las Grutas va Majin Nehuen insiste ahora el amarillo va el Majinero despeja la defensa del Deportivo Las Grutas arriba vuela el balón para que llegue para que llegue Cagnoli para que llegue Farías y ahora va con Studer Studer que insiste ha trabajado muy bien ahora el número 8 pelota larga para que vaya Cagnoli no puede llegar cortó bien el número 6 Mike Wintenianco metieron la pelota hacia arriba despeja pasos pelota va pelota viene pelota por aquí pelota por allá por ahí se transforma el encuentro en una suerte de empodio del pelotazo largo pero también es lo que se puede y lo que se permite ¿no? todos trabajan todos traccionan todos meten todos ponen el juego se hace poco claro lo que refería recién nuestro compañero Martín Galvez lo que puede permitirsele al otro equipo ¿no? la tracción de un equipo sobre el otro los pocos espacios generan un juego que es un tanto desacertado si se quiere al momento de poner la pelota en el piso bueno amarilla para Kevin Wagner fue a presionar le entró fuerte al hombre de Majin Neuén que se está levantando se está sacudiendo de la tierra ha amonestado el 7 el segundo ha amonestado del conjunto de Milton Uves para resaltar Milton deja 3 hombres de ataque Majin resigna la defensa porque sabe que las grutas también está parado de otra manera porque ataca solamente con Farías y con Cagnioli con lo que pueden hacer Studer y Wagner y entonces deja más hombres de ataque para esperar ese pelotazo y poder sorprender a Feldanio una nueva variante se retira con la camiseta número 7 el jugador Kevin Wagner reciente amonestado ingresó en su lugar Martín Farías para disputar estos últimos minutos aquí en Majin Neuén con este resultado nos estamos metiendo en la tanda de los penales se retiró Kevin Wagner se retiró uno de los jugadores más importantes que tiene este equipo del deportivo la gruta se ingresó con la casaca 16 Martín Farías un ligerito para darle más aproximación a lo largo que el presidente es Gaiv habrá que ver qué es lo que sucede señoras sí señores uno para Majin Neuén uno para el deportivo de las grutas porque en el global lo podemos decir así en el global es uno a uno tal cual el global es uno a uno uno para las grutas uno para Majin en el partido de ida el conjunto grutense ganó uno a cero con el gol de Kevin Wagner se fue expulsado Lautaro Molina que no está presente hoy pese a que ayer habría cumplido la fecha ante Talleres bueno según le informaron al club esta tarde no podía jugar Molina y por eso lo está mirando desde afuera el partido un jugador importante un jugador muy importante para este conjunto de las grutas sobre todo en esa primera presión en esa presión alta es un poco el que empuja a los delanteros a presionar más arriba un jugador que se complementa muy bien con Firma Paz que se entiende bien con Alejo Hugues bueno hoy no ha podido ser de la partida en su lugar lo hizo Zúñiga a mi entender de gran manera el jugador casaca número 11 esta tarde el juego está detenido un jugador de Majin Neuen que está siendo atendido algún movimiento también en el banco de suplentes de Luis Siganda con las manos en los bolsillos cerca del banco la clásica caminata de Milton Hugues hoy charlábamos unos minutos antes de que comience el encuentro ya conocía el director técnico este espacio así que quién sabe tal vez en el análisis hasta acá era un poco lo que lo que pretendía seguramente hacer una suerte no digo de negocio pero sí por ahí impedirle a Majin Neuen que amplíe o que sea un resultado más abultado yo entiendo que si uno hace conjeturas el resultado está abierto y por ahí puede ser parte del planteo o no pero es una posibilidad sí es una posibilidad veremos estos últimos minutos cómo separan ambos equipos si alguno de los dos busca definir el encuentro antes de estos 45 minutos finales o si los dos firman el empate y tendremos definición desde los 12 pasos qué emoción ¿no? sobre todo para la parcialidad Majinera aquí en su casa con su público con su gente y también para la gente que está en las grutas que está en San Antonio Oeste que está en cualquier parte de nuestra República Argentina siguiendo la transmisión de Marea Deportiva siguiendo la transmisión que hacemos con este esfuerzo de poder estar junto aquí hoy recibíamos los agradecimientos por parte de la gente de la región sur muy realmente muy muy emocionados porque llegaban los medios de prensa una cuestión que quizá decían hasta hace algún tiempo atrás no lo hubieran ni pensado Martín si si eso conversamos hoy ni bien llegamos aquí a Maquinchao ya cerca del mediodía donde tuvimos tiempo de conversar con la gente que ya desde tempranito estaban marcando la cancha colocando los los banderines para resaltar Milton los cambios a Hugues por ahora desde lo futbolístico le han dado poco quizás si desde lo físico parece balance defensivo a ver habrá que ver que sucede va Studer lucha Studer insiste Studer insiste el deportivo las grutas por ahora pasa el peligro para Maquin Newell se anima un poco más es verdad se anima un poco más el deportivo las grutas presiona intenta lucha bueno un buen córner 3 minutos 40 tenemos a ver atención ahora toda la parcialidad del deportivo las grutas atentos todos vendrá un envío sobre el arco que defiende el arquero el arquero Sky peligro para el maquinero va a entrar el envío será la de pasos todavía no tuvo ninguna el central que cabecea muy bien está también espiace veremos el que le va a pegar es Studer viene el envío arriba el balón sale Sky se queda con la pelota seguro el arquero ahora de el maquinero a salir rápido de la zona que quema baila amarillo la carga barracas pasó el número 10 Alejandro Salone lo marca de cerca firma Paz pasó Salone sigue Salone pone y todo y corta Cagnoli lucha Cagnoli va firma Paz lleva la lanza firma Paz tocó bien para Cagnoli Cagnoli pasó o pasó Farías va el deportivo las grutas a la carga barracas se queda con la pelota Sky insiste el deportivo las grutas sí pero no está lúcido cuando ataca no es como que va pero no termina de generar peligro insinúa pero no define recién un centro de Farías fácil para Sky anteriormente un tiro libre un tiro de esquina mejor dicho de Studer también fácil para el arquero pasó pasó el jugador de Majin pasó le pegó atención peligro Valentina Costa se fue no pudo contenerlo pasó sí gatillo un minuto dice tres minutos más tres minutos más tres minutos más atención se va se va se va se va este partido señoras y señores final abierto aquí en calcio de Majin de Güell señoras y señores ¿qué marcó Freeland? tres minutos más bueno perfecto entonces bueno qué jugada tuvo el número siete Valentina Costa enganchó perfecto para su pierna izquierda le quiso romper el arco a Feldanio la pelota se terminó yendo por arriba una chance más clara que tuvo el amarillo por ahora por ahora el resultado abierto decía pero no pudo contenerlo el defensor al número siete de Majin de Güell y se quedó mano a mano con una posibilidad enorme más Farías más Farías más Farías más Farías se quedó Farías con la pelota por arriba del travesaño el dieciocho por arriba del travesaño Nicolás Farías gatilló no podía hacer nada el arquero otra posibilidad para el deportivo en las grutas qué buena jugada qué buena la intención de Farías atención que todavía no está todo del todo dicho Martín bueno de arco arco se hizo el partido en estos últimos minutos la peleó Studer sobre el lateral la ganó lo habilitó con un muy lindo pase a Farías tira un sombrerito para sacarse de encima el defensor quiso definir por encima de Sky la pelota se fue apenas arriba una chance clara sobre el final para las grutas Gaspar Megone que tiene la pelota emocionante final aquí en cancha de Machín de Güen en cancha del machinero aquí en Maquinchao hay una falta hay una falta y qué cobró falta sobre Farías falta sobre falta de Farías sobre el hombre sobre Ignacio Sierra sobre Williams sobre William Sierra a ver sí no sobre Ignacio Sierra el número 5 el número 5 tenés razón sí 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 corregimos acá sobre Ignacio Sierra para dos frente a la pelota el hombre de Machín de Güen para darle vendrá el tiro libre arriba que va último minuto a darle la posibilidad a Machín de Güen o no viene el balón arriba que vuela por la meseta Río Negrina Feltaño que insiste se metía con todo el delantero Salón no pudo darle con todo como hubiera querido y Feltaño controla se está yendo este segundo tiempo ya comienzan a abalanzarse sobre este campo las sombras de la meseta patagónica la oscuridad que viene habrá que ver en qué zona se ilumina para darle a uno de estos equipos el pasaje al torneo regional federal amateur será para las grutas será para Machín de Güen resultado abierto todavía gira el número 6 mete la pelota Michael Wenteñanco Michael Wenteñanco mete la pelota hacia arriba final 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 de este segundo tiempo uno para Machín de Güen cero para el deportivo las grutas final abierto señoras y señores habrá penales en Maquinchao el rey del marisco avenida Río Negro 856 de las grutas abierto todo el año Peñiel servicio de instalación de agua gas y electricidad profesionales matriculados a su servicio contactos al 2920 448969 sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas seccional san antonio oeste apoyando al deporte de la comunidad barracas lanas barracas lanas maquinchao srl de rolando payalaf y gisela mieres julián pérez 345 acompañando a maquinegüen en el sueño del federal amateur o acompañando a maquinegüen en el sueño del federal amateur ferretería patagonia en san martín 933 de san antonio oeste tiene todo para el instalador electricidad agua y gas la carpintería realizamos todos tipos de amablamientos presupuesto sin cargo celular lavadero guagner dejamos tu auto como nuevo reservas al 2920 544909 en fin talancao 990 de las grutas lavadero guagner mercadito al centro de héctor sierra calidad de siempre maquinchao acompañando a maquinegüen en el sueño del federal amateur ya probaste el pancho con poncho y el pancho del depo las grutas vení a disfrutarlo a pancho villa 5 saltos cicatril ron y calzados remedios de escalada y 12 de octubre en maquinchao acompañando a maquinegüen en el sueño del federal amateur roticería y pescadería silvia todo en pescados y mariscos san martín 1145 de chuel sur premoldeados venda de cercos nicho de luz gas y agua en ojil 1275 de san antonio celular 02920 478335 sur premoldeados centro de imagen ecográfico del doctor fernando galves acompañando el deporte desde ramos mexia 356 viejo ontivero quiero práctico atención en huemes 1326 turnos al 292 06 22 392 san antonio oeste el rey del marisco avenida río negro 856 de las grutas abierto todo el año peñel servicio de instalación de agua gas y electricidad profesionales matriculados a su servicio contactos al 2920 448969 sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas seccional san antonio oeste apoyando al deporte de la comunidad bueno ahora vamos a a corroborar bien pero va a ser un una final emocionante quiero mandarle un gran saludo para Mariano Schaefer que está escuchando gran amigo que está siguiendo la transmisión también tengo que mandarle un saludo a Vivi que nos está siguiendo en la transmisión deportiva a todos los amigos quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente que está a través del chat a toda la gente que hace posible que estemos aquí Anwar está siguiendo la transmisión bueno Anwar Schaefer está conectado también un abrazo Anwar por estar ahí gran cariño hermano nosotros estamos aquí en la región sur de la provincia de Río Negro señoras y señores vamos a pedirle a los niños que que se agachen porque no vamos a poder observar le agradecemos mucho a la gente de de seguridad que hace lo posible por por despejarnos el espacio y por permitirnos a nosotros por permitirnos a nosotros poder observar muchas gracias muchas gracias muchas gracias bien parado frente a la pelota para darle primer penal anote tenga en cuenta señor comentarista Salone Salone para darle desde la distancia reglamentaria primer penal para el machinero primer penal para Massin Nehuen primer penal primer penal para la gente del local para el envío parado frente a la pelota el jugador Alejandro Salone toma carrera gol gol de Massin Nehuen Alejandro Salone convierte Massin 1 deportivo la gruta 0 arranca la serie de penales Martín Salone pateó para un lado Feldanio fue para el otro no salió en la foto arriba 1 a 0 el amarillo si está el dron el que va ahora es Leandro Pasos parado frente a la pelota Pasos mientras el dron recorre la cancha de Massin Nehuen atención estamos en vivo a través de María Deportivo una fiesta aquí en la región sur toma carrera Pasos parado frente a la parado con los brazos abiertos Pachos Gai el arquero de Massin va Pasos palo fuera Marra el jugador del deportivo las grutas pegó en el palo perdió una posibilidad de oro diría Martín se movió Sgaib la quiso ajustar pasos la pelota dio en el palo y se fue para el lado que no vale arranca esta serie la primeros dos penales convirtió Massin erró las grutas uno arriba el local va el número 8 Andy Quintero parado frente a la pelota Andy Quintero uno de los hombres más movedizos de este Massin Nehuen parado frente a la pelota carrera del número 8 capitán del machinero toma carrera va Andy Quintero arriba del travesario se enciende las esperanzas nuevamente del deportivo de las grutas mala ejecución pensé que iba a ser una ejecución más corta quiero decir con esto por ejemplo más contra el piso si se me permite el término pero decidió tomar otro cariz la ejecución y se fue por arriba del travesaño Martín así es quiso romperle el arco ajustarla sobre el medio la pelota se fue por arriba va Jerónimo Espiaze que en el torneo le convirtió un penal a Talleres en la derrota 3 a 2 de la naranja ante el aurinegro parado frente la pelota Jerónimo Espiaze para darle vendrá la indicación de Froilán abre sus manos Cualave Fénix y el rujero machinero Pache Jai vendrá ahora la ejecución de Jerónimo Espiaze que toma carrera va el número 6 a la carrera va Espiaze le pegó al arco gol gol del deporte igual a Grutas Jerónimo Espiaze que convierte y ahora ahora se enciende la esperanza grutense buen remate de Espiaze la cruzó el zurdo igual que contra Talleres aquel día uno a uno dos penales ya patearon cada uno el que va ahora es el número 6 Maiko Huentenao va el número 6 Demagín Nehuem va Maiko Huentenao para darle salta Javier Feldanio a ver que sucede Botines Fluo del número 6 toma carrera el número 6 Demagín gol 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 Demagín Nehuem Maiko Huentenao hace justicia y convierte nada pudo hacer el arquero de las grutas Martín un Javi Feldanio que en los tres penales optó por su palo derecho esta vez la pelota volvió a ir al izquierdo 2 a 1 arriba Majin el que va ahora es el número 8 Eduardo Studer va Eduardo Studer para darle va uno de los hombres más importantes del conjunto de Milton Huggins va el número 8 toma carrera y va el arco gol gol del deportivo a las grutas Edu Studer agiganta la esperanza de la naranja convierte nada para que pueda ser el arquero es Gai buena ejecución de Studer Martín buena ejecución de Studer el número 8 ajustando la pelota para que las cosas estén 2 a 2 vamos por el cuarto penal William Mancilla para la frente de la pelota William Mancilla salta Javier Feltanio se agacha el arquero del deportivo a las grutas va William le pegó al arco gol gol de Majin Neuer apareció William Mancilla de penal convierte excelente ejecución nada para hacer por parte del arquero Feltanio Martín hay golazos de penal relator y este de William Mancilla fue uno voló bien Feltanio adivinó pero la pelota fue contra el ángulo izquierdo golazo de William Mancilla ejecución ahora del deportivo a las grutas le pegó al arco palo palo Farias atención ahora no pudo convertir Nicolás Farias pegó en el palo posibilidad que se pierda el deportivo a las grutas como estamos estamos 3 a 2 va el número 9 va va el número 9 Ariel Huentenao Ariel Huentenao si convierte Huentenao Majin jugará el próximo regional federal amateur se le negó en el clasificatorio que quedó cuarto bueno está a un penal de meterse en el regional el conjunto todas las miradas sobre el número 9 de Majin Nehuen vendrá la ejecución la ejecución le pegó gol 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 de Majin Nehuen y ahora la fiesta es amarilla y verde el loco carnaval encendido del Majinero y por supuesto la decepción de la gente del deportivo en las grutas que ha hecho un esfuerzo impresionante que ha hecho un esfuerzo sin precedentes para estar aquí hay que levantar el ánimo el fútbol siempre da revanchas pero ahora Majin Nehuen gana un pasaje al torneo regional federal amateur Martín así son los penales Milton gana el que mejor patea gana si tiene un arquero que ataja penales algunos dicen que son suerte otros dicen que se practica bueno el penal de William Mancilla fue un verdadero golazo créanme la clavó en un ángulo el número 4 las grutas se despide de este sueño por el regional federal amateur fue un resultado justo porque en el primer tiempo había merecido más la naranja hoy vestía de blanco no pudo concretar las que tuvo pero en el complemento el conjunto de Giganta salió con otra cara fue a jugar más arriba a los 3 minutos consiguió la ventaja y después desde los 12 pasos terminó convirtiendo 4 las grutas cerró 2 convirtió 2 y se despide de este sueño por el federal amateur será barajar y dar de nuevo porque en unas semanas arranca el segundo torneo de esta liga rionegrina el conjunto machinero después de haber sido campeón en el 2022 consigue hoy su paso al torneo regional amateur por lo hecho en estos 180 minutos de fútbol es justo en las grutas el mejor fue la naranja aquí en el complemento el conjunto de Giganta hizo un mejor papel obligó a las grutas a jugar de contra no pudo meter las que tuvo si no la historia hubiese sido otra y por eso es Majin el que desata la fiesta hoy aquí en su cancha además hay que reconocerle al equipo de las grutas el esfuerzo el sacrificio la templanza para estar presente en ambos torneos un desgaste impresionante el equipo de Milton Nuguez pero por supuesto la esperanza abierta para los compromisos venideros esto es solamente una situación del fútbol y tiene que recuperarse pronto el deportivo las grutas porque tiene que salir adelante y tiene la necesidad de generar este compromiso estos compromisos que lo tienen como siempre como participante activo de estos torneos regionales federales y por supuesto de los torneos locales nosotros con esta enorme alegría comenzamos de a poco a cerrar nuestra tarea un minuto un minuto un minuto un minuto vení Milton vení porque acércate acércate porque nosotros siempre hablamos contigo en el triunfo pero también es bueno acercarse cuando las cosas no salen bien más que nada felicitarte por el trabajo por el esfuerzo por el sacrificio hoy no se dio pero lo importante es salir con la cabeza en alto y entender que se ha hecho lo mejor posible si obvio obvio siempre tratamos de hacer lo mejor para estar acá estuvimos en una final y bueno tratamos de hacer un buen partido un gol que que nos dolió bastante y bueno después los penales vamos a decir que es una lotería como siempre pero pero bueno nos vamos con la cabeza alto que hicimos un buen torneo y bueno y que estamos jugando finales por supuesto el protagonismo que ha tenido el Deportivo de la Gruta lo marcábamos recién y el sacrificio que ha hecho me parece que es un trofeo más que importante para la gestión y por supuesto pensar en lo venidero Milton si, si obvio nosotros con el campeonato no ganamos por jugar otra final más por una plaza hay que seguir trabajando no queda otra bueno hoy ellos se merecen este lugar y nosotros nada a seguir trabajando y a seguir tratando de estar ahí peleando los los torneos un mensaje un mensaje para el lincha para la parcialidad de la naranja que seguramente ha escuchado la transmisión y que seguramente continuará acompañando la gestión de este equipo y tu gestión también a través de la conducción Milton bueno si a la gente siempre agradecido porque nos siguen de cualquier punto y y nada que nosotros vamos a seguir trabajando que estamos fuertes y que que esto es un tropezón que que puede pasar siempre tiene que haber un ganador y bueno en este caso nos fuimos nosotros gracias por conversar con nosotros en las buenas y en las malas destaco eso de vos un gran cariño y que el regreso sea con con lo mejor para las grutas gracias a usted por acompañarnos con nosotros Milton Hubez el director técnico del club deportivo de las grutas que siempre como decimos Martín tiene un tiempo para dialogar con nosotros en las buenas y en las malas esas cosas que hay que destacar esos gestos que tienen aquellos que aún vencidos siempre mantienen la cabeza en alto y por supuesto la posibilidad de contarle a su gente que es lo que ha sucedido pero tal cual Milton porque además no hay que perder de vista que esto es deporte que esto es fútbol un día te toca ganar un día te toca perder cuando ganas no siempre sos el mejor cuando perdés no siempre sos el peor hoy fue una serie de 180 minutos quizás las grutas en su casa pese a haber jugado una final día sábado podría haber hecho otra diferencia quizás la podría haber conseguido en los primeros 45 minutos porque tuvo 4 o 5 situaciones claras un tiro libre que sacó Skype de Mauro Firma Paz un derechazo de Eduardo Stuber que pasó muy cerca otro remate de Kevin Wagner que sacaron en la línea una de Alejo Húvez que le dio de afuera el año y también y también la desviaron tuvo las situaciones para ganarlo sobre el final lo tuvo el número 7 Valentina Costa del conjunto de Mayen y en la réplica lo tuvo Nico Farías que no estuvo fino se hubiera metido esa seguramente hoy la nota con Milton Húvez hubiese sido otra pero lo cierto acá es que en el fútbol para ganar hay que hacer los goles lo hizo Mayen con un gran tiro libre una excelsa pegada que no pudo detener el arquero Javier Feldanio de Julián Giamelardino y por eso hoy Mayen festeja aquí en su cancha ante su gente fue el mejor en los penales ejecutó bien Feldanio en la única que adivinó las pelotas se clavó en un ángulo y por eso el conjunto Mayenero está celebrando de la manera que lo está haciendo vamos a ver si podemos tener palabra de algún protagonista así que a la gente de Mayen de las grutas no se muevan de ahí tenemos un ratito más de transmisión aquí en Maquinchao Barracas Lanas Maquinchao SRL de Rolando Pajalaf y Gisela Mieres Julián Pérez 345 acompañando a Magineguen en el sueño del federal amateur despensa y verdulería el progreso de Itelmo Herrera y familia independencia 842 de Maquinchao acompañando a Magineguen en el sueño del federal amateur ferretería Patagonia en San Martín 933 de San Antonio Oeste tiene todo para el instalador electricidad agua y gas la carpintería realizamos todo tipo de amablamientos presupuesto sin cargo celular 02920 419001 mamuel choique 840 la gruta lavadero Wagner dejamos tu auto como nuevo reservas al 2920 544909 en Fintalancao 990 de las grutas lavadero Wagner mercadito al centro de Héctor Sierra calidad de siempre Maquinchao acompañando a Magineguen en el sueño del federal amateur ya probaste el pancho con poncho y el pancho del depo las grutas vení a disfrutarlo a Pancho Villa 5 saltos cicatriel Ronnie calzados remedios de escalada y 12 de octubre en Maquinchao acompañando a Magineguen en el sueño del federal amateur estamos con el técnico Luis Ziganda de Magineguen no sé qué cosas se pueden decir en un momento como este pero antes que nada felicitarte agradecerte por la buena onda por la atención del día de hoy y realmente imagino la felicidad que sentís en tu interior Luis así es Milton bueno gracias agradecerte a vos también por por venir acá a difundir el fútbol en la línea sur que es tan importante en todos lados el fútbol el fútbol es el deporte más lindo del mundo como lo dijo el más grande y en todos lados se juega sí la verdad sensaciones súper contentos no puedo explicar en este momento sabíamos que iba a ser un difícil partido porque la gruta tiene en lo físico y muy buenos jugadores la verdad que tiene muy buenos jugadores lo quedó demostrado el campeón de la otra zona ganó con tranquilidad el torneo lo viene haciendo hace rato ya cuando estaba fusionado también marcaba diferencias Milton es un gran técnico una gran persona una gran persona que me presentó el fútbol a mí y la verdad que solamente me quedan agradecerle a él también porque la verdad que un tipo joven y bueno que haya gente joven dirigiendo también es bueno y después de dedicárselo a toda la gente machinera como viste hoy se llenó la cancha acá no se habló en toda la semana más que de este partido y hoy poder coronarlo con un campeonato con el pase al federal para mí es algo que no tiene precio ojalá que lo podamos ver que lo podamos acompañar de alguna manera pero dejame transmitirte en nombre de todo el equipo de María Deportiva un agradecimiento enorme por la atención hoy nos sentimos realmente como nuestra casa y hoy ha sido una fiesta aquí y eso es lo más lindo para destacar los resultados se dan o no pero esto es una fiesta y realmente qué bueno que es poder compartirlo con ustedes bueno la verdad que me llena de satisfacción escuchar esas palabras la verdad que nosotros y algo que nos brindamos siempre de lleno es abrirle las puertas de par en par a todos después el fútbol es fútbol lo que pasa dentro de la cancha termina de la línea de cal para allá nosotros acá somos otra cosa gente común gente de barrio de laburo de trabajo y que lo más que queremos es desearle al visitante que viene que se sienta en casa así que la verdad que súper contentos también por ustedes valorar enormemente yo creo que si la cancha hoy está llena es porque a ustedes le dan la publicidad le dan manija y eso nos sirve un montón porque la entradita a nosotros nos sirve para solventar así que la verdad que hoy estén estos medios de comunicación al frente a nosotros nos llena de satisfacción y nos ayuda un montón así que Milton nada más que agradecerte y darte las gracias por venir hasta acá seguí festejando Luis y que sea con muchos éxitos lo venidero gracias gracias Luis Iganda señoras y señores el técnico campeón que ha estado con nosotros con mucha tranquilidad sin agresiones realmente una demostración de lo que de lo que es el fútbol y de lo que es el reconocimiento de una institución de un lugar quizá denominado o por ahí no tan tenido en cuenta en los deportivos que hoy tiene por supuesto la posibilidad de festejar con esta alegría con estos intérpretes este paso por supuesto al torneo regional federal amateur que enorme alegría para toda esta comunidad pero también decíamos hoy destacar el trabajo del deportivo de las grutas destacar el trabajo y el esfuerzo de una comisión que hizo lo posible de los jugadores de la parcialidad que acompañó siempre y que hoy claro regresarán hasta la Villa Balnearia seguramente con la angustia de no haber podido obtener quizá el pasaje al torneo regional federal amateur pero aquí aquí mientras tanto el deportivo de las grutas deja una sensación de un rival difícil de un rival complicado y quiere ir por más realmente hoy la fiesta ha quedado aquí en casa de Majín Nehuel en casa del amarillo en la casa del equipo dirigido por Luis Ziganda que festeja en este loco carnaval amarillo y verde con esta posibilidad de estar representando a la región sur de la provincia de Río Negro en el torneo regional federal amateur ahí está el loco carnaval decía amarillo y verde ahí está el festejo ahí está el festejo del amarillo ahí está el festejo de Majín Nehuel y nosotros hemos sido testigos de esta fiesta para marea deportiva con esta enorme alegría de poder estar junto a ustedes con la cámara de Maxi Martín que ha que ha vivido de cerca el frío patagónico y con esta enorme alegría de poder estar con ustedes en vivo a través de la radio buscamos más protagonistas Martín Martín Galvez trabajando por supuesto haciendo la producción la parte técnica bueno vemos si si está todo en orden el culpable de la idea con nosotros Aurelio Mancilla que gusto compartir estos minutos contigo primero que nada felicitarte y agradecerte y ojalá que esta alegría continúe para para ustedes y para toda tu gente también por estar la verdad que es importante que los medios puedan cubrir esto más para nosotros que siempre soñamos con algo así y bueno hoy se lo dio esto de una plaza para el federal y bueno estamos súper contentos la alegría que no se puede explicar una alegría enorme se nota la emoción y además ¿sabes qué? dejame felicitarte por la fiesta que se ha vivido aquí y el orden con que se ha manejado todo esto sobre todo teniendo en cuenta que estos estos acontecimientos le hacen bien al alma y sobre todo a la institución como la de ustedes si, si, si es así yo creo que siempre fuimos un sobre todo la gente mucho respetuosa en esta así que acompaña muchísimo la gente así que bueno contento por eso y también por los chicos de la gruta agradecer a Mildo que siempre excelente excelente jugador deportista y buen ten o sea no viste lo que fue el juego ¿alguna vez tuviste una idea deportiva de generar junto a tu gente un espacio deportivo ¿qué se siente después de tanto tiempo al llegar a estas instancias? si, es una alegría inmensa como te dije la verdad que por ahí arrancamos como un equipo de barrio seguimos participando en torneos regionales en el 2005 creo que se organizó la se pudo hacer la Liga Reunerina como subsede en la región sur y bueno seguimos participando creo que fuimos el único club de los años que tiene esta Liga esta subsede que ninguna vez desertamos siempre estuvimos y bueno si la realidad que hoy ganar una plaza para el federal ya te digo es algo que se soñó y que bueno primero era ganar una Liga la ganamos esto fue paso a paso volvimos a ganar hoy de local y bueno no sé hay que seguir soñando ¿quién te dice? gracias Aurelio a ustedes por estar y muchísimas gracias y agradecerle a todos a la gente yo creo que acá hay una nueva comisión que vos creo que la viste que está trabajando a full están trabajando a full las chicas los muchachos que están Fernando el Vasco y bueno la comisión Paté que se encargue de los Chori para la buena atención de la gente y agradecerle a ellos que siempre estuvieron y por ahí a los chicos que no están que también son parte de ellos así que un agradecimiento para todos y sobre todo a toda la a la hinchada del Machín que es el barrio donde vos estás y hoy al pueblo porque en sí el pueblo acompaña y si no acompañan no sabríamos cómo solventar esto que lo económico es bravo gracias a vos muchísimas gracias por venir con nosotros la palabra de uno de los creadores de la idea de este Machín de buen señoras y señores comenzamos a cerrar Martín una parte muy emotiva este cierre realmente estuviste en la fiesta muy cerquita de los jugadores y del cuerpo técnico una gran emoción se vive por aquí si mucha emoción en el rostro de los jugadores del cuerpo técnico bueno de los dirigentes recién conversabas vos con Aurelio una emoción obviamente por lo que significa para un club jugar ya una instancia superior sea cual sea el color de la camiseta representar a la región porque no van a dejar de hacer eso no representar a la región por eso llama torneo federal regional amateur donde un club de una liga va a representar a la región bueno Magín es justo ganador lo ganó en la cancha en los penales lo decía Milton Uves a veces toca ganar a veces toca perder bueno hoy ganó el conjunto local y está bien nosotros tratamos de hacer como siempre todo el esfuerzo para llevar adelante una transmisión difícil porque a veces uno no está en lugares donde donde hay una buena conexión de internet donde hay una buena cabina de transmisión sin embargo eso no no es excusa creo que que si a veces nos molesta no poder tenerlo pero cuando hay buena predisposición de la gente cuando quieren que las cosas se hagan suceden en Magín nos esperaron desde temprano nos nos esperaron con con bueno con las condiciones dadas para poder hacer la transmisión y creo que eso es eso es importante bueno comenzamos comenzamos a cerrar nuestra transmisión comenzamos a cerrar nuestra transmisión de a poco en cancha de la asociación deportiva Magín Nehuen de a poco comenzamos a a cerrar nuestro trabajo una tarde emotiva una tarde con mucha con mucha alegría aquí comenzamos a despedirnos gracias a todos por haber estado ahí comenzamos a cerrar la transmisión un gran cariño nos volvemos a encontrar como siempre para contarle a ustedes el fútbol en vivo muchas gracias barracas lanas maquinchao y se arregle de Rolando Payalaf y Gisela Mieres Julián Pérez 345 acompañando a Magín Nehuen en el sueño del federal amateur despensa y verdulería el progreso de Telmo herrer y familia independencia 842 de Maquinchao acompañando a Magín Nehuen en el sueño del federal amateur ferretería patagonia en san martín 933 de san antonio oeste tiene todo para el instalador electricidad agua y gas la carpintería realizamos todo tipo de amoblamientos presupuesto sin cargo celular 02920 419001 mamuel choique 840 las grutas lavadero guagner dejamos tu auto como nuevo reservas al 2920 544909 en fin talancao 990 de las grutas lavadero guagner mercadito al centro de Héctor Sierra calidad de siempre Maquinchao acompañando a Magín Nehuen en el sueño del federal amateur ya probaste el pancho con poncho y el pancho del depo las grutas vení a disfrutarlo a Pancho Villa 5 saltos cicatriel ron y calzados remedios de escalada y 12 de octubre en Maquinchao acompañando a Magín Nehuen en el sueño del federal amateur roticería y pescadería silvia todo en pescados y mariscos san martín 1145 de chuel y chuel sur premoldeados venda de cercos nicho de luz gas y agua en Ojin 1275 de San Antonio celular 02920 478335 sur premoldeados centro de imagen ecográfico del doctor Fernando Galvez acompañando el deporte desde Ramos Mexía 356 Diego Ontivero Quiropráctico atención en Güemes 1326 turnos al 292 06 22 392 San Antonio Oeste El Rey del Marisco Avenida Río Negro 856 de Las Grutas abierto todo el año Peñiel Servicio de Instalación de Agua Gas y Electricidad Profesionales matriculados a su servicio Contactos al 2920 448969 Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Seccional San Antonio Oeste Apoyando al deporte de la comunidad de la comunidad y Petroquímica